Millonario contrato en manos a parecer de un hermano del gobernador de Arauca para la pavimentación del dique desde el Caño Jesús hasta el Barrio Divino Niño. 18 mil millones de pesos invertirán en esta obra. Noticias La Lupa Araucana conoció un millonario contrato de la gobernación de Arauca para el mejoramiento y rehabilitación del pavimento flexible del dique vía del municipio de Arauca por un valor de 18 mil millones de pesos. Sí, como lo escuchan, 18 mil millones de pesos. El contrato es el número 650 del año 2017 y fue adjudicado al Consorcio Unión Temporal e Ingeniería Araucana 2017, quien su representante legal es Johnny Alessander Romero Rincón. Este contrato tiene autorización de vigencia futuras mediante la Ordenanza 04E del 2017 de la Asamblea Departamental de Arauca y tiene un plazo de ejecución de 15 meses. El consorcio está conformado por Andrés Gilberto Pérez Parra con el 1.12% del contrato, Ingeniería Prospectiva SAS representada en José Luis Ruiz Barrios con un 98.88% del contrato y quien es el mismo contratista de la CIPOL y el GAULA de la Policía Nacional en Arauca, que aún no han terminado esta obra y se le han entregado aproximadamente unos 24 mil millones de pesos. Esta persona, al parecer, es el representante legal de la firma del hermano del gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, conocido en el departamento de Arauca como Pacho Alvarado. La otra firma que conforma este consorcio es Unión Temporal representada en Johnny Alessander Romero Rincón, quien no aparece con qué porcentaje, pero sí aparece como representante legal de la firma contratista de esta obra. Noticias La Lupa Araucana hizo un recorrido por el dique perimetral desde Caño Jesús hasta el barrio de Vino Niño y vea lo que encontró, solo maquinarias y colombinas de señalización abandonadas a orillas del dique perimetral. Noticias La gobernación de Arauca desembolsó un 21% del anticipo del valor del contrato al contratista para el inicio de la obra. Luego se seguirá pagando mediante actas parciales hasta llegar a un 70% y el restante 30% cuando se liquide el contrato por parte del consorcio y la gobernación de Arauca. Según el contrato de la fuente de financiación de esta obra, es del desahorro del FAE por la Secretaría de Infraestructura Departamental y fue firmado el 29 de diciembre del año 2017 por el gobernador del Departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Vestene y Unión Temporal Ingeniería Araucana, Johnny Alessandre Romero Rincón. Fuentes Fidedinas le manifestaron a este medio de comunicación que esta firma es del hermano del gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Vestene, conocido en esta región del país como Francisco Pacho Alvarado.